Les presentamos las noticias de hoy jueves 13 de julio. Ministerio Público efectúa diligencia en Departamento de Organizaciones Políticas del Tribunal Supremo Electoral. Personal del Ministerio Público se encuentra en el Departamento de Organizaciones Políticas del Tribunal Supremo Electoral, donde efectúa diligencias cuyo propósito aún no ha sido revelado. El Movimiento Semilla interpone acción para frenar orden de juez de inhabilitar partido. El Movimiento Semilla presentó una acción ante la Corte de Constitucionalidad que busca frenar la orden de un juez a solicitud del Ministerio Público para suspender el partido y ser investigado por delitos que señala la FECI. Sandra Torres y la UNE emiten pronunciamiento. La candidata presidencial Sandra Torres y la Unidad Nacional de la Esperanza emitieron un comunicado en el que señala de confusos, desconcertantes y dañinos. Los acontecimientos registrados además pide al Tribunal Supremo Electoral que la segunda vuelta se lleve a cabo el 20 de agosto. Projusticia se pronuncia por situación electoral y judicial en Guatemala. La Coalización de Organizaciones contra la Impunidad y Corrupción pro Justicia emitió un comunicado respecto a la situación electoral y judicial en Guatemala y las acciones legales que el Ministerio Público emprendió contra el partido Semilla. El Tribunal Supremo Electoral invita a la ciudadanía a participar en la segunda vuelta electoral del 20 de agosto. El Tribunal Supremo Electoral por medio de un comunicado invita a la ciudadanía a participar con renovado civismo y de manera informada en la segunda elección presidencial del próximo 20 de agosto. Además, reiteró su reconocimiento y respaldo al trabajo de las Juntas Electorales Departamentales. Para más información visita nuestra página www.isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fé Love www.isabalencetv.com www.isabalencetv.com